Jueves no tan santo en Guerrero, en este Jueves Santo, el saldo de la violencia en Guerrero es de 8 personas asesinadas, 4 en Acapulco, 2 en Cihuatanejo y 2 más en Chilpancingo. En Acapulco, en la colonia Rufo Figueroa, en las inmediaciones del poblado de La Sabana, fue encontrado un hombre desmembrado. Los restos humanos se encontraban en el interior de dos bolsas negras. En tanto, dos taxistas fueron asesinados, uno en la colonia Progreso, en el centro del municipio, y el otro sobre la avenida Acapulco, en la colonia Narciso Mendoza. En estos hechos también resultó herido un joven de 17 años, quien después falleció cuando era atendido en un hospital de la comunidad de El Quemado. Además, en el callaco fue herido de bala el comisario municipal de esta comunidad que se encuentra a 40 minutos del puerto. Las autoridades estatales informaron que en San José Ixtapa, en Cihuatanejo, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres degollados. Las dos víctimas fueron localizadas en un camino de terracería que conduce a una huerta de la colonia Las Palomas. Los dos presentaban heridas en el cuello y huellas de tortura, uno de ellos se encontró desnudo. También había una cartulina con un mensaje, Cierra 100%, esto me pasó por apoyar al tractor. En Chilpancingo varios sicarios asesinaron a dos hombres en el centro de esta ciudad. Una de las víctimas, que fue ultimada a tiros por sus agresores en los pasillos de la Alameda Central Granados Maldonado, era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Berrero, WAH, según la versión de WAH.